Hola que tal Valis, pues nos encontramos nada más y nada menos que en la famosísima feria del Pitire y la Pachona Tercer feria ya, tercer aniversario por así decirlo Y están aquí vendiendo una comida típica de la región típica de la tierra caliente de esta zona de las cañas Que está deliciosa y quiero que me acompañen a probarlas, vamos a echarnos un taquito Hay aporreadillo, hay carnita de puerco, hay arroz, tortillas hechas a mano Así que pues venganse, acompáñenme, vamos a acá a ver a las señoras como están preparando Y vamos a pedirles un taquito, vamos a ver que tal, de este lado, de este lado está la salsita de molcajete Que ya se acabó, se nos acabó la salsita de molcajete, vamos a darle por este lado a ver que tal Aquí están, aquí están las tortillitas, disculpe, disculpe aquí están las tortillitas Échame la cuchara por favor ¿Cree que me puede hacer una tortillita? Ah mira ya, de este lado está pero, pero quisiéramos ver, ya acabó de hacer tortillas, ya no va a ser Quisiera mandarle un saludo a alguien a sueno, a Italia Valley, a toda la gente de la tierra caliente ¿O les caen gordos los de por allá? No, no me caen gordos, simplemente son todos iguales, saludos a todos Y que se vengan a la feria del Pitire, y arriba las cañas Eso, entonces le voy a robar una tortillita, porque para que la gente vea, se le antoje Y sepa que, pues esto, esto es como, esta es una herencia de nuestro antepasado, la tortilla Y la manera que cocinen aquí en la tierra caliente, aquí en las cañas, es muy característica ¿Vienes de Alaska, de donde vienes tú? De aquí, de Nueva Italia, somos Nueva Italia, aquí nada más cerquita Es que como está diciendo, que la tierra caliente, que la tierra, yo dije, a ver No, yo vengo de lo más caliente Así que vamos a pasar, carnita, creo que le voy a echar lo mismo, lo mismo que le echó Por acá, usted a ver si nos hace favor acá la señora que está sirviendo Ahorita vamos a esperarla un poquito, a que se desocupe de este lado Ah, mira, molecito, no, pero el molecito es como más en traza, como en, como en, ya en platito Y yo nada más quiero un taquito, un taquito de, de, de carnita de cuche ¿Es carnita de cuche señora? Ahorita, ahorita me echa un puñito A ver, por acá, vengase Ah, carne de cuche Carne de cuche, exactamente, la carnita de cuche Vamos a echarle un huecito para que... Así que no tenga mucho caldito, porque soy... Pero hueso, sí Hueso y lo que caiga Hueso es lo mejor del caldo Sí, ya otro, chiquito, chiquito, ni nomás para que se rellene por ahí Ya se me está diciendo agua a la boca, si escupo, olvídese Ya no puedo más A ver, vamos a, a probar Les voy a describir el sabor, les voy a describir el sabor de, de este taco Vean nada más como está chorreando, tortillita hecha a mano, vean, vean, vean ahí está a la madre Así que vamos a probarlo Sabor Muy bien condimentado El chilito está bastante, bastante bueno Un toque así de picor, pero muy, muy leve Muy rico, muy bueno Felicidades a la señora, que por ahí Sí, soy de Nueva Italia Valley, ¿verdad? Sí, yo tengo una cocina, vendo Tengo un restaurante allá en la pista también ¿Dónde vieron para que vayan? Ahí pasando la caseta, pasando la caseta Si usted cocinó para que vayan, porque está buenísimo A ver, díganos dónde Pasando la caseta en el estacionamiento que está, como si fueras a Lázaro Cárdenas Paga la caseta y de aquel lado de la caseta Enfrente hay unos restaurantes y ahí, se llama restaurant Laura Yo soy Laura Ándele Pues pasen ahí con Laura La neta está buenísimo Está riquísimo el taco Así que yo me despido de este video cortito Pero muy sabroso a ustedes Dándole otra mordida a este maravilloso taco Vámonos